Bienvenidos a END Noticias. Uno de los aerogeneradores del parque eólico a mayo se desplomó este viernes. La Policía Nacional y el Ejército se movilizaron para investigar la situación. La embajadora de Taiwán recibió las llaves de la ciudad de Managua. Ingrid Singh terminará su periodo como diplomática en Nicaragua este diciembre. En internacionales, una mujer en un hospital en China intentó comerse a su bebé recién nacido. Una enfermera vio la escena y logró liberar al actante. En deportes, Marcos Asensio es oficialmente el nuevo integrante del Real Madrid. El jugador del Mallorca fue fichado por seis temporadas. En fama, Mark Wahlberg solicitó a la justicia que elimine su prontuario criminal. En su adolescencia, el actor golpeó con un palo a un vendedor para robar. Para esta y otras informaciones, ingrese a www.elmododiario.com.ni y nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!